hola amigos de locos por el canal audio les voy a hablar de este golf es un 93 también es de los autos que venimos a grabar aquí a la ciudad de Uruapan vean el trabajo que hicieron en la cajuela para instalar amplificadores en los costados y en el centro un subwoofer de la marca italiana SP Audio ahorita aquí nos está pegando un poquito el sol para la toma se ve ahí medio cortado entre sombra y luz vean está bastante decente el display si tiene buena cosmética más con los detalles así en amarillo cabe mencionar que ese subwoofer es de 12 pulgadas doble bobina de 2 ohms y maneja una potencia de 2500 watts rms vean así con la sombra ya que me hizo olor ya se ve mucho mejor la toma yo creo que lo tapó todo con el trasero vean este amplificador magnum es de 3000 watts está trabajando a 1 ohm para alimentar este subwoofer y los amplificadores de los costados están destinados para alimentar los medios y tweeters son de 4 canales 250 watts rms por canal uno está destinado para alimentar solamente los medios de 10 pulgadas que están en las puertas ahorita se los vamos a enseñar y el otro si está alimentando medios de 6.5 pulgadas y los tweeters qué les parece el diseño y la cosmética que hicieron aquí en el display de la cajuela es un volkswagen 1993 ya a la hora de cierre la cajuela por favor aquí se alcanzan a ver los medios y tweeters que están en las puertas traseras el trabajo de los paneles de las puertas delanteras para integrar los 4 medios de 8 pulgadas aquí están los 4 medios que se pusieron en las puertas de 8 pulgadas está un canal de amplificador de cuatro canales, está un canal por medio y esos tweeters junto con los que están aquí en la parte trasera y los medios están alimentados por el otro amplificador de cuatro canales cabe mencionar que todos los asientos o la sala también como muchos le llaman es de un Passat los asientos están muy chidos este volante que es de MK7 también su palanca de velocidad es de un GTI tiene buenos detalles este Volkswagen Golf también hay con su unidad Pioneer que es de un DIN pero con pantalla motorizada a mí lo que más me gustó fue el trabajo de la cajuela está bastante sobrio y luce bastante bien ahorita vamos a ver cómo se desempeña vamos a tomar un poquito de vídeo funcionando el sistema de car audio que es lo que nos trae aquí a este canal de LOX por el car audio sobre todo hacerles mención de que este tipo de sistemas de car audio de la marca SP se comercializan aquí en la ciudad de Uruapan por nuestro amigo Roscan Fernández que fue el que nos invitó a grabar estos autos cabe mencionar que el sistema eléctrico de este Golf que todavía es el original y también gracias a su sistema de suspensión de aires que puede lucir así de chaparrito y ahora sí pues que suene la música sientan el poder musical el violín car audio el resto es silencio que ya mucha gente que le hagan seguramente el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo mejor, el violín Garaudio. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!